Dinero, con Enrique Galgancho De integridad, de pantalones, válgate la expresión De la presidenta de Brasil, Irma Rousseff Me cancela una visita oficial al presidente Obama Agendada para el próximo mes Pero de cualquier modo va a Estados Unidos No a Washington, va a Nueva York Donde se encuentra la sede de la ONU Y habla frente a la Asamblea de los Pueblos del Mundo Y desde ahí le dice al presidente Obama Exijo una explicación por el espionaje a mi país Exijo una disculpa y un compromiso escrito De que no volverá a suceder Las comparaciones se las dejo a cada quien Pero quisiera referirme a las circunstancias Al entorno en que se ve el discurso de la señora Usted en la ONU Brasil es la quinta economía más grande del mundo Recientemente desplazó de ese lugar a Gran Bretaña Y también es el octavo mayor socio comercial de Estados Unidos El año pasado el intercambio entre ambos países Les pasó pero muy sobradamente los 100 mil millones de dólares Y en este enorme comercio Ocupa un capítulo especial el de los aviones Aviones de uso comercial Pero también aviones de combate, de guerra Prácticamente está concretada o estaba Hasta antes del discurso de la señora Rousseff La compra por parte de Estados Unidos de aviones militares brasileños Es el modelo supertucano de la compañía Embraer Serían usados en Afganistán La operación tiene un valor de 4 mil millones de dólares Y de concretarse Colocaría Brasil Entre los 100 principales fabricantes de armas del mundo La brasileña Embraer ya ha vendido aviones a Estados Unidos antes Pero de uso comercial Hay un modelo pequeño con capacidad de 25 o 30 pasajeros Muy popular en Estados Unidos Varias aerolíneas lo utilizan para vuelos cortos En vez de usar sus aviones grandes Que consumen mucha gasolina Utilizan los brasileños de turbo helicero Y por otro lado Estados Unidos quiere vender a Brasil Una flota de 36 cazabombarderos Del modelo F-18 Super Hornet Es un proyecto bilateral para rompecer la fuerza aérea brasileña Este proyecto abarca asuntos militares De alto perfil Inclusive aspectos relacionados con la seguridad En la copa del mundo La venta de los cazabombarderos Incluiría la transferencia de tecnología De Estados Unidos a Brasil Estos negocios estaban por concretarse Lo que quiero enfatizar Lo que quiero enfatizar Es que la presidenta de Brasil Antes de consideraciones de tipo comercial O si se van o se quedan los capitales golondrinos O si la cúpula empresarial de Sao Paulo Que es muy poderosa Hace gestos feos Antes de todo eso Puso en primer lugar En primer lugar Lo que una nación debe o debería poner El respeto a su nación Así de sencillo Entonces ¿Qué sigue? Pues creo que el señor Obama Tendrá que dar la explicación Y la disculpa Apolo Yais Dicen los americanos Que exige la presidenta de Brasil Así como el compromiso De no volver a las andadas En esto del espionaje Y vuelta a la página La reforma hacendaria Ya poniéndole la lupa Más de cerca Tiene tres rasgos Primero Le hace un cariñito a la prole No cobrando IVA A los alimentos y las medicinas Aunque ya el PRI Tenía todo listo para ejecutarla Me dio reversa Por la complicada situación política Pero bienvenido Ese cariñito Realmente No es el momento Y nunca ha sido El momento de Encarecer las medicinas Y los alimentos Segundo Le pasa la carga A la clase media Tanto en el ingreso Como en el gasto Y tercero No toca O apenas toca O apenas toca A las grandes fortunas Pero siguen las expresiones De inconformidad Principalmente Del sector empresarial En el caso De la frontera Es muy posible Que den marcha Atrás En este intento De subir El IVA Al 16% Actualmente En aquella región Del país El IVA Es de 11% Y por una razón Muy justificada Es que Los negocios Del lado mexicano De la frontera Tienen que competir Con el comercio De Estados Unidos Para conservar A sus clientes Y allá En Estados Unidos No hay un IVA Federal Como en nuestro país Muy buen día Carmen Amigas y amigos Pásenla bien Y cuídense mucho Por favor Gracias Enrique Buenos días Un abrazo Vivo